¿Cómo no? ¿Qué pasó, mi hija? ¿Cómo le hago? ¿Así vengo de greñuda? A ver, éxamelo. Déjame ver si no me voy de cabeza. Gracias. Ay, no son insinuaciones, ¿verdad? Gracias. ¿Me lo cuidan tantito? Es de bolsillo. Una canción que he cantado durante casi toda mi vida artística y que cada vez que la canto sé que les gusta más y a mí también, porque no solamente me ha dado aplausos y dinero, sino el dinero, ya lo dijo José Alfredo muchas veces, quién sabe por dónde se va quedando, que lo tira uno y que realmente no sirve nomás que para soluciones de cada día. Pero el cariño y los aplausos y lo que esta canción me ha dado a mí en respeto y en créditos ante ustedes, eso, créanme, lo que me lo llevaré conmigo siempre como un gran recuerdo. Y dice así. A medias de la noche te soñaba, te soñaba abrazándote conmigo, te soñaba abrazándote conmigo, pero hay que sueño, tan profundo es el amor. A medias de la noche te soñaba, te soñaba abrazándote conmigo, te soñaba abrazándote conmigo, pero hay que sueño, tan profundo es el amor. Despierta, mamacita, ya no duermas, despierta de ese sueño seductor, tomaremos copas llenas de licor, pero hay que sueño, tan profundo es el amor. ¡A medias de la noche te soñaba abrazándote conmigo, ¡A medias de la noche te soñaba abrazándote conmigo, y te soñaba abrazándote conmigo, despierta mamacita, ya no duermas, despierta de ese sueño seductor, tomaremos copas llenas de licor, pero hay que sueño, tan profundo es el amor. ¡Uy! Gracias. También, amigas, de las canciones que más y más recuerdo siempre, que llevo en mi corazón. Y las canciones de Valdez Herrera más hermosas, si no es que la más. Estoy tristeza mía, ¡Ese dolor tan grande, lo llevo tan profundo, pues me ha dejado sola en el mundo! ¡Ya ni llorar es bueno cuando no hay esperanza! Ya, ya ni el vino mitida, las penas amargas que a mí me matan. Yo no sé qué será de mi suerte, que de mí no se acuerda ni Dios. ¡Ay! ¡Ay, pobres de mis ojos, cuánto han llorado por su traición! ¡Ay, pobres de mis ojos, que de mí no se acuerda ni Dios! ¡Ay, pobres de mis ojos, ¡cuánto han llorado por su traición! ¡Ay, pobres de mis ojos,